Vamos a hablar ahora de música. Me piden también que os recuerde, la jornada de hoy está organizada por el Grupo de Artes y Cultura de la Asamblea Popular del Barrio de las Austrias. Nosotros nos reunimos todos los sábados a las 12 de la mañana en la Plaza de los Carros, está todo el mundo bienvenido, y en un programa piloto, para los que no pueden a esa hora como yo, el último sábado de cada mes se cambia a las 6 de la tarde. Vamos a hacerlo un par de meses para ver si puede venir todo el mundo. Así que nada, estáis todos bienvenidos a la Asamblea. Y Ángel, tómate, subo esto. Bueno, hola, ¿sí? Bueno, mi nombre es Ángel Román, me denomino como productor cultural y, bueno, modelo una mesa que espero que sea interesante para todos vosotros y vosotras. Lo primero, daros las gracias por asistir a este pequeño seminario o workshop sobre cultura libre y creativa y colaborativa también. Y antes de presentar a los ponentes, quisiera determinar unos cuantos puntos sobre los cuales vamos a basar lo que es nuestra mesa. Lo primero es entender la cultura en un nuevo modelo y en un nuevo marco tecnológico. También vamos a hablar sobre el acoso y derribo de la homonización cultural en un periodo como es la globalización. Después también hablaremos de las paradojas desde lo global que atacan desde sus propios principios la globalización. También hablaremos de los nuevos sistemas económicos que se efectúan desde las redes y también desde esos sistemas de redes que fomentan también nuevos sistemas de creatividad y colaboración. También hablaremos de los valores de lo intangible que, una vez liberados de lo privado, potencian expandir una nueva innovación dentro de la cultura. Con respecto a este marco, voy a presentar a Pilar López, María Pilar López, que hablará sobre la economía de la cultura. Ella es licenciada en publicidad y relaciones públicas. Tiene también un máster en la Carlos III. Y también tiene otro máster, creo que si no me corrijo, sobre producción de eventos. También ha trabajado en una revista cultural que se llama En Stock, y actualmente trabaja en la GTEC, que es la asociación de... De gestores y técnicos culturales de la Comunidad de Madrid. Gracias. Y también es la responsable de la comunicación online de un grupo de música que se llama Rise On. Sí. Entonces, ella nos va a contar a través de su página web, que es el detonador.com, que no sé si tienes alguna página web. Bueno, escribo ahí y tengo aparte varios proyectos web. También tiene redes sociales y esas cosas donde la gente te puede localizar. Sí, sí. Vale. Pues yo creo que nos va a hablar una interesante y breve de 10-15 minutos sobre lo que es la economía creativa y la economía de la cultura. Sí. Bueno, voy a empezar. Ya esta mañana se han dicho muchos conceptos del copyright, copylef. Entonces, bueno, no vamos a incidir más en eso. Evidentemente, simplemente mencionar que, como ya se ha dicho, la ley propia intelectual, el derecho de autor, es toda aquella persona que crea. Por el hecho de crear ya tienes ese derecho moral. Otra cosa es que quiere acceder los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, comunicación pública. Las licencias libres permiten especificar claramente qué derechos se aplica sobre tu obra y cuáles no, dependiendo de cuál sea tu realidad y cuáles te convienen o no. Y en caso de que no se te aplique ninguna, se te aplica el copyright tradicional a la hora de hacerlo. A nivel de cifras, un poco, la música se puede explotar de dos maneras diferentes. Una es a través de la grabación, del fonograma y otra a través del directo. La autoría la tienes tú siempre y tú decides si la gestionas. En España, sobre todo, el copyright, el derecho de autor se gestiona a través de entidades de gestión, conocida como la famosa SGAD y todo lo que lleva con ella. Y luego las licencias de Creative Commons, en las que tú decides si cobras o no por ese derecho o lo incluyes en otras partidas. Más o menos en la producción discográfica, si tú tienes una discográfica, el 70% de esa producción se lo va a llevar. Hay otro 30% que se puede distribuir en productor, manager, edición, que lo vas haciendo y el artista se termina llevando un 2% de lo que es la grabación de ese disco, en el mejor de los casos. Luego, aparte de eso, en teoría, por cada copia vendida a ti te tienen que dar unos derechos de autor, en el que esos derechos de autor se ven reducidos. Si tienes editorial, el 50% para cada uno. Si tienes producción discográfica, pues depende de lo que acordes con ella. Pero luego, aparte, la SGAD lo que hace es dividir entre dos precios. Uno depende si pones el precio público al público o el precio al detallista. Hay un 3,04% sobre el precio del público, un 4,15% sobre el precio del detallista, en teoría lo que se tiene que llevar el este. Luego hay que poner reducciones, pues unas deducciones por soporte, por formato, si está en campaña de publicidad se lo queda toda la discográfica porque en teoría está invirtiendo en mover tu disco y demás. Entonces, bueno, al final el derecho de autor estás tú, no sé, siempre se arreglan, en el que el propio autor pague por su propia obra y porque luego también, aparte de eso, la SGAD tiene una comisión que ronda entre el 15,6% de todo lo generado. Entonces, al final, pagas tú por tu propia música, pero recibes menos de lo que has pagado. Y luego tenemos en el directo también el hecho de estar en una entidad de gestión te lleva a que el 10% del ingreso de taquilla, si en el caso de que se cobre, es para la SGAD, para esta entidad de gestión, o si es gratis, el 10% del presupuesto necesario para la realización. Lo que esto nos lleva a que el artista va a pagar a la SGAD un 10%, porque luego si tú te estás en la SGAD el promotor te va a dar menos, porque luego lo va a tener que pagar, y bla, total, lo termina pagando el músico, pero un 15,6% es lo que se va a quedar en la SGAD. Por lo que al final tú pagas por tu concierto, tienes unos gastos y recibes menos. En el caso del streaming, que es la nueva tecnología y con Spotify y todas estas cosas, aunque hay muchas redes sociales verticales en la música, empezó MySpace, pero luego está BandCat, ahora la Universidad de Valencia ha sacado BandNest, para dar a conocer toda esta. Lo que pasa es que los músicos han entendido que Spotify es muy potente, te da mucha publicidad y difusión, y es necesario hacer esa inversión mínima, que tampoco cuesta tanto y te hace llegar a más gente. Pero para que os hagáis un poco, Spotify paga al artista por reproducción, dependiendo también de la publicidad que recobre y de las suscripciones que tiene. Para Choufer Records, una discográfica que lleva a The Rhytons, a Delco y a otro grupo, tuvo una escucha de 25.000 visitas y solo ganaron 35 euros con Spotify. Spotify les pagó los 35 euros, de los cuales 27,74 fueron de The Rhytons, por lo que ellos tienen un ingreso mensual por Spotify de 1,29 euros. Dicen, es mínimo, pero es lo que les da Spotify. Hidrogenes tiene todavía menos, que es 0,37 y así. De hecho, hace poco salió en el Cultural Black Kiss, el famoso grupo de música que se había ido de Spotify porque solo ganaba 0,004 por escucha de canción. Se puede entender que puedes ganar con la gestión de derechos, te interesa o no, o puedes entenderlo como una inversión en publicidad, porque si en realidad te dan un presupuesto de publicidad en todos los medios y en todo, te das cuenta que en el fondo necesitas publicidad porque si no, no llegas. Ellos no sabrán mejor que nadie. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Spotify no hace falta estar en las GAE para recibir una mínima remuneración, que a lo mejor pasa que es mínima. Pero ahí creo que se ve muy claro que tú tienes derecho de autor independientemente de que entres en una entidad de gestión o no. Lo que pasa es que sí, yo hice un proyecto en el que cogí dos grupos de música partiendo del mismo, nadie los conocía, hicimos la misma campaña para todos, y uno fue bajo la base de derechos de autor, entidad de gestión y la tradicional, y otra la hicimos de manera copylef. De manera que también hicimos una especie de crowdfunding porque la gente pagaba a voluntad. La cuestión está en que los datos, pagando lo mismo, el de copylef terminó ganando. La cuestión es que se ahorraron ese 15,6% de comisiones de las GAE, tenían libertad de difundir su obra porque a mí me ha pasado con mi página web, en el que me ha llegado un artista, oye, ponme esto en descarga que yo no tengo hosting para colgarlo, y a mí me ha llamado las GAE y me ha dicho, sabes que este es socio de las GAE, aunque su obra esta no está registrada concretamente, tienes que pagar. Y le he dicho, bueno, yo tengo aquí que el músico me cede los derechos y no te voy a pagar. Y luego me llamó el músico para decirme, oye, es que las GAE me está pidiendo dinero por esto. Y yo, bueno, si tú decides pagar por tu obra, tú mismo. Entonces, son casos que se dan y que realmente el artista tiene que valorar cómo quiere difundir su obra, hasta qué punto quiere entrar en una entidad de gestión o no. Y bueno, con el grupo de copylef no quiere decir que no cobrara derechos de autor, porque tiene ese derecho moral, simplemente que yo como promotora, en el caché que se le daba se hacían unos ajustes, y dentro de ese caché, en vez de pagárselo a las GAE y que las GAE se lo devolviera, era yo la propia la que le daba ese porcentaje justificado en el caché. O sea, derechos de autor era una partida presupuestaria, otra era el técnico, otra eran las horas de trabajo, entre diversas partidas. Entonces, más o menos la cuestión está en que a nivel comunicativo de medios masivos o Radio Nacional de España y tal, llegaron básicamente igual, pero el de copylef llegó a un sector más independiente, emergente, y llegó a entrar en descargas a niveles bastante grandes, que luego no se traduce en público, pero sí que es verdad, con el artista de copylef pudimos hacer más conciertos porque llenaban y la gente los aceptaba, y luego terminó vendiendo más discos, porque es una carrera de fondo y resistencia, y la gente premia. La verdad es que el consumo ha cambiado, la gente premiaba y consiguió teniendo mejor repercusión en cuanto a difusión, porque llegó a ese sector independiente de blogueros que querían tener lo último y consiguieron bastantes visitas, y la verdad que el de copylef terminó quitándose de las GAE y volviendo. Haciendose copylef. Y ya está. Bueno, gracias María Pilar. Ahora continuemos con la intervención del grupo de música de Sandeers. ¿Sí? ¿Está pronunciado? Sondayers. Cada uno lo dice como quiere. Nos van a contar su experiencia desde la formación, desde su grupo, y cómo han formalizado las experiencias con licencias abiertas. Ella es María Astilleros, que es la cantante. Sí, una de ellas. Y José Luis Alcaíne Bartolomé, que es el bajista. La relación de puntos que van a tocar a la hora de explicar su experiencia se basa en la propiedad intelectual en común, la cultura como derecho y no como un privilegio, la industria cultural, la autogestión como un modelo de poder autogestionarse, mejor dicho, y nos va a contar también las desventajas que ocasionan este tipo de modelos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, vamos a hablar un poco cada uno, sobre todo, de nuestra experiencia personal. Ya hemos visto que habéis hablado ya del tema de Creative Commons, Copilev y demás, entonces tampoco vamos a marear mucho la perdiz. Solo contar lo que hemos vivido nosotros como banda, que llevamos siete años en funcionamiento, con licencia Copilev y lo que hemos vivido. Entonces, nosotros en principio en ningún momento nos planteamos, la verdad que no hubo un debate de si íbamos a ser SGAE, Copyright, Copilev, desde el principio parte del grupo conocía ya hace siete años estas licencias, y nosotros como una banda novel lo que aspirábamos era a llegar a cuanta más gente mejor. Y con las licencias Copilev teníamos acceso en internet a todo el mundo y era lo que nos interesaba en realidad, o sea, que la gente nos pudiese escuchar. Otra cosa que también nos importó era el hecho de que si te hacías socio de las GAY tú cedías tus derechos de explotación, por lo tanto tu música, al final tú pierdes el poder sobre lo que creas y de repente, pues como se dio en, por ejemplo, en un caso de Ojos de Brujo, Antitaurinos, y se utilizó una de sus canciones para una promoción de la Feria de Abril, de las corridas de toros y demás. Entonces, con las licencias Creative Commons, al final, sí que hay unas desventajas que las comentaremos más adelante, pero en definitiva tú tienes el poder sobre la decisión de tu creación, de decir, yo quiero que mi música se escuche y que la gente se la descargue y que pase a todos, porque al final, en definitiva, de lo que vive una banda es del directo, que eso sí que no hay que olvidarlo, y además tú lo acabas de dejar súper claro. Hasta la gente, las superestrellas que vamos aquí, la tal, al final que se llevan de su disco, no se llevan más que un 1%, entonces, a las bandas lo que les interesa es que se las conozca para llegar a cuantos más sitios mejor, y esa manera de conocer es que tu música llegue, y a través de internet es la mejor forma. Luego, aparte también, nosotros trabajamos de una manera colectiva, hablando del Procomún y demás, en nuestra banda, esto también es una metodología nuestra, no es que sea la metodología que haya que utilizar, pero nosotros somos muy democráticos, no hay una cabeza pensante y el resto hace lo que se dice, o sea, cada uno aporta sus ideas, en definitiva, la creación es algo que nosotros chupamos del día a día en la calle, lo que vemos, lo que escuchamos, y en el grupo hacemos lo mismo, o sea, cada uno trae su... alguien trae una idea original, o sea, una idea principal, y después los demás van aportando, desarrollan, y por lo tanto, al final, es una idea colectiva, es una creación colectiva. Entonces, bueno, que ya... Sí, bueno, y aparte básicamente, el tema de entrar en, o sea, de hacer licencias que atificamos, fue un poco también lo que ha comentado, de entender la cultura como un derecho, no como un privilegio, es decir, queríamos compartir con todo el mundo posible, y sabemos que además los precios, porque ya lo ha explicado bien, en parte en online, en Spotify, creo, no sé si habréis hecho un diagrama de cómo se reparten los discos, los DVDs, tal, pero habitualmente al artista le llega un 5%, un 10% de la venta, si es que llega. Entonces, de un CD, a lo mejor de 15 euros, te puede llegar uno, porque hay una serie de intermediarios, que es lo que nosotros hemos querido evitar, que son las distribuidoras, discográficas, editoriales, que se llevan la mayor parte de lo que tú generas. Entonces, realmente, al vivir del directo, lo que te interesa es cuanta más gente te escuche mejor, más gente va a venir a tu concierto y más, lógicamente, más beneficio económico podrás sacar de ahí. Entonces, por eso es el tema también de entender que el usuario normal tiene que tener un derecho o acceso a tu creación. Una cosa luego es el problema que puedes tener con lo que ha comentado a lo mejor del que le pasó a Ojos de Brujo, con el tema del ánimo de lucro, que puede haber detrás que hay un ánimo perverso a veces, de gente que, bueno, pues tendrás que negociar con ellos y tendrás que ver por dónde tira. Y luego otra cosa que se suele hablar es el tema de la crisis, que dicen de la música, es tan crisis, que han sabido aprovechar muy bien las GAE y acólitos, el tema de poner a los músicos a defenderles realmente a ellos, que son los auténticos piratas, que son un poco los intermediarios. Y esa crisis, pues sí, es una crisis industrial, pero no es una crisis creativa, es al revés. Nosotros por lo menos lo que nos damos cuenta es que cada vez hay más grupos, cada vez hay más conciertos, yo por lo menos lo veo más hasta en el metro, hay una creatividad espectacular, y hay gente haciendo cosas muy, muy buenas. Y entonces, bueno, pues vemos ahí nosotros la importancia un poco que hay entre la relación directa entre el artista y el público, queremos llegar directamente a ellos, pues igual que en nuestra web o en Facebook o Twitter o tal, pues contactar directamente con el público, conseguir que haya una relación sin que haya nadie en medio, a ver, sería más directa. Bueno, nosotros sí que, o sea, luego las figuras de los intermediarios, evidentemente nosotros también las utilizamos. Y nosotros ahora mismo estamos preparando nuestro tercer disco autogestionado, o sea, nos lo autogestionamos, nos lo guisamos y nos lo comemos, y evidentemente utilizamos terceras personas contratadas por nosotros para distribuir, para publicidad, todo dependiendo de nuestra economía, evidentemente, pero tenemos que editar el disco para lo que contratamos a una editora, tal y demás, o sea, que seguimos utilizando esos canales de distribución, pero de otra manera, ¿no? Es diferente, a lo mejor eso tú lo podrías explicar mejor, no sé, que eso sí que es importante desarrollar. Bueno, cuando tú tienes un disco es muy difícil llegar, por ejemplo, a la FNAC, de hecho la FNAC suele llegar con una discográfica, entonces la diferencia está aquí, como ya bien ha dicho, ellos son los que contratan, entonces son ellos los que más en parte deciden, cuando una editorial llega y te contrata a ti, tú estás vendido a ese editorial, entonces más o menos la negociación va por su lado, que te guste o no, pues muchas veces tienes que ceder. De hecho la FNAC tiene dos maneras de los costes de distribución, una es que te compra a lo mejor las unidades a 3, 4, 5, 6 euros el CD, dependiendo de cuánto es el Teirón, y lo vende a 18 euros, y luego ves que el artista de música lo vende en su web, con gastos incluidos, a 10 euros, y otra es que vayas a un porcentaje si ven que el grupo es potente y pueden, para eso en la escena indie emergente hay muy pocos grupos, la verdad, no se llega, pero sí que es verdad que las figuras no pueden desaparecer, porque necesitas editar, necesitas comunicación, necesitas difusión, lo que pasa que sí que cae el peso en otras personas. Eso sí que te iba a decir, que lo que cambia, creo yo, es que nosotros nos basamos en nuestros canales de distribución, básicamente se basan en internet, o sea que nosotros por ejemplo, portales como son Rebel, Goteo, que son distintas cosas, o sea, portales de difusión de música Creative Commons por un lado, que tú también tienes, ya hablaremos, tenemos también el sistema crowdfunding, que me imagino que ya se ha hablado del tema, que nosotros por ejemplo, hablando un poco también del Procomún y demás, nosotros ahora vamos a grabar nuestro tercer disco y nuestra financiación la vamos a buscar a través del crowdfunding, que creo que lo habréis desarrollado ya, el que sea tu propio público el que al final te financio, en realidad tú estás haciendo música, bueno primero porque te gusta y porque te apasiona, y segundo pues para dirigirte a un público, y al final en definitiva ese público es el que te va a dar de comer, qué mejor manera de hacerlo de una manera directa sin necesidad de preguntarle a nadie si, porque es que se llega a dar el caso incluso de que si tú quieres tener una canción hecha por ti a otro grupo para que la toque en un concierto, si tú eres de las GAE, si tú estás bajo licencia copyright, no puedes decidir, o sea, todos son impedimentos, tú al final no decides nada sobre tu música con copyright, es que eres dueño y señor, pero bueno, todo es maravilloso y no, hay desventajas que las sabe él, y que os las cuente mejor. Bueno, sí, antes de las desventajas sí quería comentar una cosita que habíamos hablado, que por ejemplo hay una plataforma que nosotros usamos que es Llamendo, que es la distribuidora de música Copilef así por excelencia en todo el mundo, y a nosotros en el último disco pues la verdad es que ha habido casi 45.000 escuchas y más de 12.000 descargas de todo el mundo, tenemos comentarios de gente desde Rusia, Alemania, en toda América Latina, no lo hubiéramos podido hacer de ninguna otra manera, y además es lo que vuelvo a decir, la relación directa con ellos, esto nos ha llevado por ejemplo a todo autogestionado por supuesto, a conseguir hacer una gira por Alemania en junio, que vamos a hacer ahora. Bueno, sí, ahí está la web, por si la queréis ver, Llamendo. Y bueno, sí que es verdad que hay ciertas desventajas, como hemos comentado, que hay un problema que lo mismo que le ha pasado a Ojos de Brujo nos puede pasar a nosotros, pero eso no es algo que, o sea, nos ha pasado ya de hecho, nos han cogido, por ejemplo una canción nuestra salió en Un País para Comérselo, el programa este de la Uno, no nos pidieron permiso, yo lo comenté por encima con alguien y parece ser que no lo entendieron bien, y lógicamente lo que implica nuestra licencia es que tiene que haber un contrato privado. Ellos como habitualmente todos los bares, discotecas, salas de conciertos, pagan mensualmente una cantidad estipulada a SGAE, entonces lo que hicieron y dijeron, no, es que ya hemos pagado a SGAE, entonces no comprenden que tú no puedas estar en SGAE, porque habitualmente todo el mundo pasa por ahí. Entonces es que SGAE cobra por nosotros. Claro, entonces SGAE cobra por nosotros, entonces saben que realmente les podríamos denunciar y podríamos ir a juicio, ¿no? Pero el problema es que no tenemos ninguna entidad que nos represente. Hemos siempre querido hacer una entidad Copilef, existe la Fundación Copilef con algunos abogados, pero no existe una entidad de grupos Copilef que todos nos apoyemos y nos ayudemos en esta serie de problemas que puedas tener. Porque mucha gente, te encuentras vídeos de todo tipo, gente que quiere tu canción, porque nos han escrito unos chavales que hacían un taller de ecología y de reciclaje en Italia, que querían una canción nuestra para ver en los institutos italianos. Pues genial, no pasa nada. Pero de repente, claro, te lo encuentras a lo mejor en un anuncio de toros o en un anuncio del Ministerio de Defensa, como te puede pasar, y claro, te llevas las manos a la cabeza. Y ahí es verdad que no tenemos ninguna entidad que nos defienda y tendrás que buscarte un abogado y ver cómo tiras, ¿no? Sí, a lo mejor así como... O sea, que la entidad de las SGAE que está tan perseguida y tal, lo que persigue las SGAE no es malo. O sea, en realidad necesitamos esos vigilantes también, porque la música libre no quiere decir gratis, que luego eso también es otro concepto que deberíamos tratar, ¿no? Bueno, por poder tratar, se puede tratar un montón. Entonces, lo que hacen las SGAE es bueno, lo que pasa es que, claro, se pervierte bajo... Sí, se ha pervertido muchísimo y, claro, se ha permitido que sea una corrupción tremenda detrás de ello, ¿no? Pero bueno... Bueno, yo creo que nos estamos enrollando mucho. Sí, yo creo que... No sé si... ¿Hay alguna pregunta? ¿Para...? Comentar brevemente... Toda la música que hemos estado escuchando aquí hoy, en las pausas, es de la web de Jamendo, con lo cual legalmente podemos usarla sin generar esos pagos, ¿no? ¿Quién quería hablar? Uno, dos, tres. Hola, buenas. Yo soy un colega de profesión también. Quería saber si saben algo sobre... Es que hace poco escuché a una chica que hablaba sobre una sociedad de gestión que se llama SGAE. Me pareció muy interesante. Yo soy, lamentablemente, soy socio de la SGAE también. Y me dice, socio hace como 15 años o un poco menos, un poco menos, 12 años. Y bueno, no hay mucha escapatoria. Te puedes salir. Si decides salirte de la SGAE, tardan tres años en darte de baja. Y aparte, aunque todo lo nuevo que vayas creando, aunque no lo hayas registrado en la SGAE, ellos tienen los... Es lo que le pasó a esta gente que comentaron antes, ¿no? Que aunque no podían... No me acuerdo cómo fue la jugada. No podías sacarlo porque... Ponerlo en público porque la SGAE, aunque no lo tengas registrado, es profeso. Como tú ya eres socio por otras canciones, las nuevas también entran automáticamente, aunque no las hayas llevado. Bueno, solo lo de la SGAE. Quería saber si saben algo sobre este tema de la SGAE. Nosotros, o sea, sí sabemos algo. Lo que pasa es que no estamos muy enterados porque creo que ellos están en Barcelona, si no me equivoco. Y hace un tiempo, tres años o cuatro, lo que os he comentado, hacer una entidad paralela, lo intentamos hacer en Madrid entre varios grupos. No surgió, pero en esas asambleas que estábamos haciendo en ese momento vino gente de SGAE una vez y nos comentaron la iniciativa. Pero la verdad es que ahora... Ahí me has pillado porque estoy un poco perdido con ese tema. La SGAE sobre todo es sobre derechos en Internet. O sea, no habla de copylev o nada de eso. Es sobre los derechos de la música que se usa en Internet y cómo se distribuye en las distintas redes. Es lo que intentan perseguir. O sea, cosa también demasiado complicada. Y lo mismo, tienes un planteamiento muy claro sobre cómo vas a hacer ese seguimiento, aunque en parte también es Internet no es anónimo para nada. Es más público que otra cosa y tienes tal. Pero ellos se centran en lo que es los derechos en Internet. Voy a intervenir brevemente. La SGAE en realidad es una asesoría. Ellos no son una entidad de gestión. Es simplemente una asesoría, que son un tipo de gente que no entiende la propiedad intelectual como la entiende la SGAE y simplemente juntan mucha información y te la ponen. Pero ellos no gestionan derechos ni nada. Eso sí, hace muy poco, en el laboratorio del Procomún del Medial Prado hay un grupo de trabajo que lleva David Ariste y del programa de Radio Comunes, de Radio Círculo, un programa sobre propiedad intelectual, y que esta gente sí está pensando cómo hacer una entidad de gestión para Creative Commons y Copyleft. Es una cosa nueva, está en desarrollo, ahora mismo no existe nada. Y la gente de SGAE lo único que hacen es informar. O sea, informan y son lobby y, en fin. Nos dice Marta que el grupo de la cultura libre, que se llama Cultura Libre, de la entidad de gestión Copyleft, la reunión es los lunes a las 7 de la tarde en Medial Prado, entrada libre, y bueno, ahí podéis saber más. Medial Prado está en la calle Alameda, al lado del Caixa Forum. Bueno, ¿seguimos? Solo una pregunta de porcentajes. Hoy, como hoy, entre funciones indirectas, entonces, cobrando la taquilla y lo que se cobra de las descargas en Internet, ¿cuál es el porcentaje de vuestros beneficios? Hombre, realmente sería al cien por cien. O sea, me refiero, no hay nadie que se lleve dinero, hay una distribuidora, no está distribuidora en Internet. No, no, estoy hablando de vosotros. El dinero que cobráis de las descargas, de los derechos que tenéis como Copyleft, y lo que cobráis como funciones y como espectáculos. Vivimos del espectáculo, o sea, del directo. O sea, al final, el porcentaje de las ganancias, me imagino que estás preguntando por las ganancias de venta de CDs por Internet y las ganancias en directo. Pues serían, por no decir el cien por cien del directo, el noventa y nueve por ciento es el directo y el uno por ciento, o sea, para que te hagas una idea, en Jamendo, por ejemplo, que tenemos doce mil escuchas, doce mil descargas, perdona, del espectáculo, del CD, que no compras, tenemos doce, diez compras del CD. O sea, que eso, donaciones, que no son compras, efectivamente, porque Jamendo funciona por donación. Luego, aparte, tenemos nuestro portal, en el que sí que vendemos el CD a un precio de doce euros, diez euros, diez euros, que creo que tenemos dos o tres compras. O sea, evidentemente, la venta de CDs no es, o sea, luego en el directo sí que vendemos algún CD, pero bueno, no nos da de comer. Nos invita alguna copita después de... Sí, yo quería deciros una pregunta que habéis pasado así, que creo que es importante, porque siempre se asocia todo el tema de copilés, cultura libre, lo que decíais, con gratuito. Y yo creo que voy a aclararlo, porque evidentemente es una herramienta que siempre se utiliza contra todos los que han apostado por este modelo de distribución diferente, ¿no? Y yo creo que aclaréis eso, que no es para nada lo mismo. Sí, bueno, a lo mejor lo prefieres explicar tú. O sea, el libre, vamos a ver, evidentemente no es gratuito. Nosotros estamos realizando un trabajo. Nosotros pagamos un local de ensayo donde trabajamos, compramos unos instrumentos que cuestan un dinero, aparte de luego lo que supone las grabaciones del disco y demás, de los viajes y todo eso. Entonces, evidentemente, no hay que... O sea, que nosotros demos la música no quiere decir que luego tú puedas hacer con... O sea, en realidad no puede decir que luego pueda venir Televisión Española, como es nuestro caso, y se lucre en un programa de televisión con nuestra música. O sea, que yo decida que sea libre y que todo el mundo pueda acceder a ella no quiere decir que sea gratis y que cualquiera pueda usarla como le dé la gana. O sea, a mí, mientras tú la vayas a utilizar, para algo que no va a significar que tú ganes un dinero, pues no... O sea, a eso nos referimos con que es libre, ¿no? O sea, todo el mundo puede utilizarla para un beneficio público, pero si ya es un beneficio privado, pues no. Y luego también hay una cosa que sí que con el tema de Internet se está confundiendo un poco el público en general, ¿no? Que al final, como todo el mundo accede a la música, como es gratis, los conciertos también tienen que ser gratis. Y ahora tú le dices a un colega que, oye, pagas ocho euros con una consumición para venir a ver un concierto, ¡jo, eh, tío! Es que no, no, pues hay que también un poco, suena un poco mal la palabra, reeducar, pero sí que es verdad que nos falta todavía un poco de aprendizaje tanto a usuarios como a los que ya hemos desarrollado trabajando en estas meresteres. No, igual, está muy bien explicado. ¿Alguna otra cuestión por aquí? ¿Ve? Por allí. En una reunión que hubo de artistas, cuando el tema de las GAE, que hubo una asamblea frente a las GAE, yo planteé una cosa, dije, que yo era de la generación de la música en directo. Y es lo que vosotros habéis planteado, efectivamente. Yo creo que ya es hora de ir exigiendo que haya música en directo. Yo voy normalmente a escuchar jazz, efectivamente me cuesta ocho euros la copa, pero es que me voy a bares, que te cuesta ocho euros la copa y tienen música enlatada. Entonces, es lo que yo no me explico. Y yo creo que por parte de los artistas y por parte del público, debemos exigir otra vez la vuelta a la música en directo. Yo en mi juventud no había otra música, nada más que en directo. Recuperar un poco la cultura. Seguimos entonces. Seguimos con una cuestión que nos plantean aquí en el chat. Sí, preguntan en el chat. Bueno, habéis hablado de Spotify, de Jamendo. Preguntan qué opináis de plataformas, la llaman así un poco más anárquicas, como SoundCloud y… Espera, ¿la otra cuál era? No, no, espera. Tengo justo un vacío. Ah, no, es Groove Shark, sí, sí, efectivamente, sí, sí. Y luego también había otra pregunta que era un poco ver si vosotros veis posible, aquí han planteado algunos proyectos que existen, que sea posible rastrear toda la música que se escucha y a partir de ahí conseguir que se cobre solo por lo que se ha realmente escuchado. Las dos preguntas son ahí… Me deberían preguntaros eso por libre. Sí. No sé, yo en cuanto a plataformas de escucha, hombre, es decir que, exceptuando en las que ha habido, como pasó en MySpace, que bueno, lógicamente MySpace tenía un ánimo de lucro tremendo, porque tenían publicidad incluida, que tú no aprobabas, todas las que vengan nuevas son fantásticas, sobre todo cuando funcionan para mí como Groove Shark, que creo que es mejor que Spotify, que es menos conocida. En eso, vamos, a mí me parece genial, cuantas más allá hay, más se desarrollen, mejor. Y bueno, ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón. No me acuerdo. ¿Y qué tal es posible que haya una manera de rastrear? Es complicado porque, ¿sabes? Por ejemplo, yo me he dado cuenta, nosotros, a pesar de tener el disco colgado en nuestro propio servidor y en Llamendo, te metías por Rebelde Mule o foros así y de repente veías que el disco estaba en no sé cuántos megatload, en otro Rapidsare, en no sé dónde. Es verdad, también nos encontramos de repente, esto claro, haciendo búsquedas, lógicamente, nos encontramos que nuestro disco lo vendía en Rusia, una página web, todo en cirílico, no entendía nada, pero lo vendían por dos euros, la descarga. Y había gente que seguramente se lo había descargado, pero ¿cómo vas a controlar eso? Yo, como de software tampoco controlo mucho, ojalá alguien lo pudiera controlar, pero vamos, me parece imposible. De hecho, nos han dicho ya que es eso, si podríamos centrar las descargas en la web para tenerlas controladas. Más que nada, controlar eso, el número y saber cuánta gente lo ha descargado, porque aquí sabemos que hay 12.000 en la web, a lo mejor hay otras 10.000, pero luego no eres capaz tampoco de hacerte idea de cuánta gente lo ha descargado o lo ha escuchado. ¿Alguna otra cuestión? Allí tenemos una por el final. Hola, creo que trabajáis sin sello, ¿no? O sea, por libre totalmente. Vale, os habéis planteado el trabajar junto a un sello. Creo que se puede combinar copyright con Creative Commons y es necesario muchas veces la publicidad y la inversión en marketing para el grupo, a pesar de que se viva del directo. Pero es necesaria esa inversión. Y no sé si habéis pensado cómo se puede unir ese copyright de un sello para el beneficio de quien vive del arte de los demás con el propio. A mí se me ocurre, por ejemplo, ceder una parte de los beneficios del directo, mucho merchandising, camisetas, pósteres, pegatinas, muñequitos o lo que sea. No sé cómo lo habéis planteado, si se os ha pasado por la cabeza. Sí, yo te cuento. De hecho, ahora mismo en el tercer disco es posible que nos lo saque un sello digital. Pero no es que te lo saque. O sea, ya la oferta que hay, bueno, te he hecho el sello ese maldito récords, que es un sello que ahora mismo mueve desde Ofunquillo a grupos como Escorzo o Alameda o Solna. Y cuando yo se lo dije, además te lo preguntan ya. O sea, ya ha cambiado mucho. O sea, ser un sello digital, un sello discográfico, no quiere decir que vayas a editar con copyright. Ellos te lo preguntan y digo, ¿cómo vas a sacar tu música? ¿Qué licencias va a tener? De hecho, nos mandaron las dos ofertas. Una con SGAE, donde tienes que pagar por adelantado los derechos de autor, que vas a cobrar luego. Y otro con Copildead. No hay ningún problema. Lo único es que ya una discográfica no invierte en ti. Invierte en ti si cree que va a sacar un rédito en base a venta de discos, porque ya no venden discos. Lo que tú dices, si te van a invertir en tu disco o, claro, o quieren parte del merchandising o, como ha pasado, a muchos el contrato era de la discográfica, les piden el 10%, por ejemplo, de los conciertos. En base a management, porque consideran que la música que han grabado ellos y que han sacado, pues la gente la escucha y va a los conciertos por ellos. Entonces, eso le ha pasado, pero a muchísimos grupos. La excepción, decidieron no sacar su disco con Universal por eso. Mejor que el 10% se lo lleve quien está invirtiendo en tu creación que las SGAE, que realmente no hace nada porque ni te protegen tus derechos, ni te defienden, ni hacen nada. Claro, o sea, sí, lo que pasa es que a día de hoy lo que hacemos es que eso nos lo hacemos nosotros solitos. Quiero decir, nosotros, cuando hacemos un presupuesto de la grabación del disco, no es solo la grabación y la producción. También invertimos un dinero en publicidad, en merchandising, en tal. O sea, que al final lo que nos ofrece un sello discográfico es que nosotros también nos lo podemos hacer. Todo este cambio tecnológico que ha habido, que ahora copiar CDs, editarlos, se hace cada uno en su casa, entonces hay que habituarse a este nuevo formato. Y claro, ahora las bandas nos lo podemos hacer de otra manera, entonces quizás a lo mejor las editoriales deberían proponer nuevos modelos de negocio, o sea, aportar alguna solución, alguna ventaja competitiva ante lo que nosotros ya nos lo guisamos y nos lo comemos nosotros solos. ¿Para qué te voy a dar a ti un 10% de mi trabajo si llevo 7 años actuando gracias a que este chico, que es el que al final hace de manager en nuestro grupo, se lo curra? Entonces, al final también dices, joder, es que nosotros a día de hoy no cobramos nosotros no cobramos por nuestra música, a lo máximo que hemos llegado es a no tener que pagar el local en 7 años y nos vamos de gira a Alemania, o sea, que no somos un grupazo, pero tampoco somos un grupito Nobel. ¿Para qué encima voy a gastarme un 10% en que, joder, yo entiendo que te ayudo a ti a vivir también, pero es que al final yo no vivo de esto? Entonces, es adaptarnos, o sea, hay que buscar, yo no me cierro a terceras personas ni a otras fórmulas, pero desde luego fórmulas que no sean abusivas, al final, no sé si te respondo. Sí, sí, perfecto. Era sobre la pregunta anterior, sobre si hay posibilidad de rastrear qué canciones se escuchan, eso ya existe y hay empresas que lo hacen. Hay empresas que se dedican a medir, a buscar por servicios de streaming para ver cuántas veces se streamean, se reproducen las canciones y las contratan las discográficas para poder cobrarlo. Hay muchas o varias y hay una que se presentó en el último Free Culture Forum que se llama Collector, con K y dos Ls, Collector, que la peculiaridad que tiene es que mientras están buscando su modelo de negocio te dejan acceso gratis a las estadísticas, que en el futuro será de pago o no sé si están en ello, entonces, precisamente se presentó en el Free Culture Forum porque querían que nos enteráramos de que eso pasaba y que podíamos durante varios meses acceder a ello. Y este tipo de empresas son también las que ofrecen como otro servicio el típico de buscar todos los sitios donde alguien está compartiendo un disco para pedir que lo borren. O sea, cuando llegamos a Megalove, que ya no existe a Mediafire o cualquier sistema de estos, si vemos que algo ya ha sido borrado es porque hay discográficas que están pagando dinero a empresas que se dedican a ir a pedir que lo borren. Y si no te pones una alerta de Google que te manda un correo y siempre que aparezca tu nombre te van a avisar y muchos son enlaces de descarga más o menos no controlada. Lo que pasa es que una buena práctica es intentar saber quién lo ha subido y decirle que ya está gratuito en tu web para derivar allí un poco el tráfico. O sea, es difícil rastrear, pero hay medios para más o menos controlar un poco. Y a nivel radio en España, Promusicae, que es la patronal de las discográficas grandes y Agedi, que es la entidad de gestión de derechos de productores fonográficos tienen un sistema que escanea todas las radios y prácticamente en tiempo real te dice qué canción ha sonado en qué radio que es realmente impresionante. Pero es solo para miembros de Agedi, con lo cual es solo para el copyright, con lo cual no representan. Como es habitual. Pablo, por aquí. De todas formas, tampoco es perseguir el que... O sea, sí que habría que perseguir, bajo mi punto de vista, pues casos como el nuestro de Rusia, de que están recibiendo un dinero por algo que es gratuito. A mí yo no gastaría tanto trabajo, tanto esfuerzo en buscar que lo estén descargando de mi servidor o del servidor de donde sea. O sea, ¿no? Al final... ¿Estadística? Sí, las estadísticas, tal. El mundo este no quiere decir... Vale. La estadística es el concierto y quien compra las entradas. O sea, al final... Vale, yo mi pregunta va... Bueno, no sé si es una preguntilla o un planteamiento así que os suelto a ver cómo rebota. Pero os he oído antes hablar de la cláusula non-commercial y de cómo veíais que llega un tercero y se lucre con vuestra canción y tal. Y también con lo de esto de, pues, controlar cuántas descargas hay, controlar las descargas, controlar el flujo de vuestra música y tal. El planteamiento que os hago a ver cómo lo devolvéis es, puesto que habéis dicho que la música grabada para vosotros es un 1% de los ingresos, coño, si es una mera herramienta de promoción, un vehículo para llegar a más gente, descontrolemos las descargas. Quita la no-commercial y si lo vendo en ruso, mejor. Ojalá lo venda a saco. Y tenéis una gira en Rusia, ¿sabes? Es lo que acabo de decir, que no persigamos... O sea, a mí, al final, gastar tiempo en buscar quién está haciendo una descarga fuera de otro, pues, que me da igual. Yo lo que quiero es que vengan al concierto. Vale, vale. O sea, esto es... Estamos en lo mismo. Lo que pasa es que eso implica cambiar el chip de... Es que otro se lucra con mi música. O es que no controlo las descargas, ¿no? Porque lo pone otro tío en su página, en vez de dirigirlo a la mía. Bueno, si lo dirige a la tuya, al final pagas tú por el ancho de banda y poco más. Sí, lo que pasa es que te voy al caso que te he dicho antes. Imagínate que mi canción la coge el Ministerio de Defensa para el anuncio de los nuevos reclutas. Entonces, ¿qué hago? Claro. Esos libertad es promoción. Pero, claro, no es como yo la entiendo. Ponte una clausulita que diga que lo pueden utilizar organizaciones no gubernamentales, empresas... Sí, es un debate. Yo lo comprendo en el software libre. Pero no en... O sea, me refiero... A nosotros nos han pedido la canción con ánimo de lucro. No hay ningún problema. Yo me refería a la parte que hemos comentado antes, concreta, de la cláusula non-commercial, ¿no? Que vosotros entiendo que la tenéis. O sea, que no permitís el uso comercial. No solo le estás diciendo al Ministerio de Defensa que no lo use para una campaña de reclutamiento, sino que un tío que tiene un blog con un banner, aunque tú no le vayas a perseguir, tu licencia le prohíbe expresamente que cuelgue sus canciones. Sí, lo que pasa es que ahí entra el tema también de... A mí, por lo menos, la gente nos escribe al e-mail y nos dice, oye, vamos a usar la canción para esto. ¿Os parece bien? De hecho, nos la han jugado alguna vez. O sea, nos ha pasado. Desgraciadamente, una canción nuestra salió en una campaña del software. O sea, y nos la jugaron. Nos dijeron que era para un anuncio de tema de ecología, de no sé qué, de tal. Bueno, hay ánimo de lucro, pero te lo vendían de una manera y no. Y al final salió el presidente de Castilla y La Mancha, ¿sabes? Haciendo la campaña electoral de hace seis meses, ¿sabes? O ocho meses, ¿sabes? Entonces, pues al final te cagas en Dios, ¿sabes? Pues es como... Me han engañado otra vez, ¿sabes? Y eso, o sea, si yo, con los nueve que tenemos alrededor, no somos capaces de controlarlo, pues imagínate, ¿sabes? Llega un momento que nuestra música está un mogollón de sitios donde hay banners. No les vamos a perseguir ni vamos para nada, ¿sabes? De hecho, hay gente que ha sabido que lo hacemos. Pues abre la licencia, ¿no? Ya, lo que pasa es que entonces ya tienes el problema. Porque yo ahora, por ejemplo... No, o sea, el PSOE no la deja de usar por la cláusula non-comercial o... Sí, pero... No tiene nada que ver. Por eso me refiero. Nosotros es posible que a lo mejor acabemos en el juicio con la productora de Un País para Comérselo. Si ganamos el juicio solamente va a ser por esa cláusula. No va a ser por otra. Va a ser porque han vendido DVDs de una serie donde están nuestras canciones. Pero ¿qué es lo de Un País para Comérselo? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que se lucren con la venta o que...? Hombre, no es caro, o sea, que... Ahí es donde yo quería llegar, ¿sabes? Si la música grabada es para ti un vehículo, coño, que la vendan y que tal y que igual... Sí, pero entonces... No, pero es un vehículo, sí, pero si tú... O sea, por ejemplo, en películas sí hemos salido. Pero te dicen, oye, ¿te importa que se haga en esta película que va de esto que tal? Bueno, vale. Pero a veces te haces un contrato privado. Te dicen, oye, pues mira, tío, os damos 300 euros, que nos vienen muy bien. De verdad, para pagar el local, que ahora mismo nos deben tres festivales de verano. Estamos jodidísimos. Y dices, joder, pues si la vas a usar y es una campaña de no sé qué, que tiene miles de euros y que en el fondo darnos a nosotros 300 o 200 no te supone nada, joder, pues bienvenidos sean. Igual que una donación, por supuesto. También podría decir que no nos donasen en llamendo. Pero, joder, aunque nos donen 100 euros. Es que yo te digo, nosotros pagamos de local 2.500 euros al año. Al final, eso más nuestro grupo, salir de gira, salir a un concierto a Galicia, le supone 900 euros de gasto. De verdad, ¿eh? O sea, os hago el cálculo. Sí, te entiendo porque yo soy ex músico cuando tenía tiempo. Entonces, somos un grupo de nueve personas, gasolina, más dieta, más hotel, más... Te entiendo totalmente. Lo que pasa es que la música grabada te puede llevar a tener giras en China. Sí, sí, por supuesto. Pero para eso a lo mejor tienes que salir en Televisión Española. Pero una cosa es que te choteen. Porque es que los de Televisión Española, en este caso concreto, ya había habido una primera conversación en la que, ah, sí, te cedemos la canción, pero habrá que hacer un contrato firmado. Ah, sí, me da igual lo que me acabas de contar, que yo voy a poner la canción y nos enteramos de coña. Porque nos vio un amigo, porque si no, no nos enteramos. Sobre todo porque sí cobramos, que hay una cosa, que es que sí cobran. No me quiero ejercer yo aquí de descansar de Televisión Española, Dios me libre. Televisión Española, llámalo X, las televisiones pagan a SGAE por esa música y encima se está llevando SGAE calentito en mi dinero. Pues por lo menos que dos euros sean para mí. Porque son dos euros y yo no... pero que no te choteen. Igual que en festivales, en festivales es lo que ha dicho ella, el 10% se lo llevan. Yo lo he dicho, ha habido muchas veces que ha venido un tío de SGAE a los conciertos a decirnos, oye, el repertorio que vais a tocar, no, somos copyleft, tal, tienes que discutir con él. Puedes conseguir una carta donde dices que no, que esos derechos no los gestiona la SGAE, pero al final tienes que ir al promotor del concierto y decirle, tío, no pagues el 10%, si somos cuatro grupos, paga el 7,5. Un inciso, no quiero monopolizar la historia de tal y tampoco, esto es un ataque, tampoco soy un purista, pero copyleft, técnicamente, porque además estas jornadas son para que la vasca pille la dialéctica también, copyleft es cuando tú permites el uso libre, incluso el comercial. O sea, técnicamente tenéis una licencia abierta sin ser copyleft. Sí, claro, cada licencia tiene luego sus apartados, tú te riges sobre, luego tú puedes decidir qué parte estés, qué no. Sí, 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 tienes razón. Sí, yo una pregunta que lo que decías que te había pasado a ti con la campaña esta electoral, hace años en tema copyright le pasó a Serrat con un anuncio de compresas, si os acordáis que te hizo que recritara la canción, ¿no? Pero bueno, volviendo a otro tema, yo no sé si os habéis planteado, las primeras descargas del disco Radiohead, que tanto se habla, venía con un cuestionario que te cagas. Es decir, que te decía, primero, ¿de qué país eras? ¿Qué ciudad eras? Y si estarías dispuesto a ir a un concierto mío, con lo cual, ocho meses, dos años antes, podían planificar una gira. Porque, hombre, si hay 50.000 en Marrakez que se han descansado, vamos a hacer un concierto en Marrakez. Y encima te vendo las entradas ocho meses antes. Es decir, yo no sé si en este país alguien se ha planteado el tema ese, todo ese tipo de información que te vendría muy bien de cara al futuro. Y que la música grabada solo os va a servir para eso. Para eso, ¿no? Sí, no para ganar dinero. No, pero por eso digo que si alguien se ha planteado hacerlo eso de esa manera, ¿no? Yo te voy a decir un poco lo de Radiohead, el caso. Radiohead es verdad que hizo el copilé famoso. Radiohead ya se ha dicho en anteriores ponencias que, claro, tenían un nombre. Y eso puede ser un alma de doble filo. Una que como ya, una que como tienen ese nombre, la gente ya lo va a comprar. Y otra es que como tienen ese nombre dicen ya tiene dinero para que lo voy a comprar si me lo dan gratis. De todas las descargas solo se remuneraron un 30% de donaciones y aún así triplicaron. Se ha visto sobre todo porque ellos lo que hicieron con esas descargas fue generarse lo que tú has dicho, una base de datos tremenda y sacaron el último disco que han sacado bajo preventa. De manera que tú introducías tus datos y comparaban la gente, o sea, ha habido un equipo que ha comparado a la gente que se lo descargó gratis sin pagar, gente que pagó y gente que ha comprado la preventa. 50% de las personas que se lo descargaron sin pagar han hecho la preventa. O sea, han salido datos que han hecho la preventa. 50% de los que se, más luego los 30% que pagaron y pagaron en este también. Entonces, a lo mejor es una inversión en investigación, que en este país también se salta muy a la ligera, el hacer eso de investigación y lo de, respecto a lo de, quería decir, lo de controlar las descargas. Yo no quiero controlar las descargas por controlar las descargas. Simplemente porque si entras en mi web, ya te quedas en mi web y puedes ver mis conciertos, puedes ver más cosas mías que si te entras en un enlace de Uploaded o cualquier red de esta que solo vas a ver el disco. Entonces, a mí, a nivel de controlar descargas porque se escucha o no, me da igual. Yo lo que quiero es que vengan a mi concierto, es para darles información un poco más de mercadotecnia en este sentido. Y respecto a lo de que se escuche la canción o no, con The Right Tones, lo último que hemos tenido, es el anuncio de mini, que ellos lo han grabado, han tocado en un mini, hicieron un súper concierto, 30 minutos en un mini, 30 minutos fuera, y lo que han conseguido es que en los conciertos, giras, duplicar las fechas. Entonces, sí, que la televisión es muy potente, que la publicidad es muy potente, hay que hacer una inversión, está claro, pero hay que saber en qué punto estás. The Right Tones llevan, ya han tocado en Tokio, tienen tal, y tienen una trayectoria ya importante, porque es que The Right Tones es grupo festivalero donde los haya por excelencia. En todos los festivales cuando sacan disco están, y este año está claro. O sea, Primavera Sound, Optimus, tal, es que claro, hay que saber cuál es la realidad que se adapta a cada grupo. Bueno, ya vamos a dar por zonjada la sesión musical digital, y bueno, espero que os haya gustado. Un fuerte aplauso para Mapi, María y José Luis. Gracias. 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 Gracias.